El equipo de fútbol categoría 2008-2009 del Colegio Santa Cruz de UNCO fue ovacionado por sus compañeros por el nivel alcanzado en el campeonato Copa Scotiabank, que se está desarrollando en la región de O'Higgins. Es súper importante la instancia a la cual han llegado. 32 equipos están dando vida a esta competencia que este fin de semana llega a su fin. Y es donde el UNCO, junto a estos entusiastas deportistas, están entre los cuatro mejores equipos. Hemos estado jugando cinco partidos, aproximadamente, creo que cinco, y ahora están jugando como unas 35 escuelas, colegios. Y nosotros hemos quedado ya por semi en la región. Entre los cuatro mejores de la región. Y eso, el segundo goleador de las coches, Julián. En el gimnasio, sus compañeros, con aplausos, los alentaron a entregar todo para ganarle al Colegio Enrique Serrano este sábado y así llegar a la final este domingo en la capital regional. Y nosotros igual queremos llegar, pues entonces nos estamos esforzando. Así el Colegio Santa Cruz de UNCO incentiva a estos novatos deportistas, los que sin duda dejarán lo mejor de cada uno para ganar el campeonato. ¡SSEUNCO! 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 ¡COLEGIO SANTA CRUZ DE UNCO! ¡SSEUNCO! 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 ¡SSEUNCO